La duración de una batería de carro en descargarse puede variar dependiendo de varios factores, como el estado de la batería, las condiciones climáticas, el uso del vehículo y otros factores. En general, una batería de carro completamente cargada puede durar varias semanas sin ser utilizada antes de descargarse por completo. Sin embargo, si el vehículo se utiliza con regularidad, la batería se recarga continuamente mientras el motor está en funcionamiento. En condiciones normales, una batería de carro puede mantener su carga durante varios días o incluso semanas, dependiendo del uso y los accesorios eléctricos utilizados. Es importante tener en cuenta que el uso de accesorios eléctricos, como luces, sistemas de sonido o sistemas de navegación, puede agotar la batería más rápidamente. Además, los trayectos cortos y frecuentes pueden dificultar la carga completa de la batería, ya que no permite que el alternador recargue la batería por completo. Las condiciones climáticas también pueden afectar la duración de la batería. En climas extremadamente fríos, la capacidad de arranque de la batería puede disminuir, lo que puede llevar a un agotamiento más rápido de la carga. Del mismo modo, en climas extremadamente calurosos, la vida útil de la batería puede acortarse debido al estrés térmico. Si bien una batería de carro puede durar varias semanas sin descargarse por completo en condiciones normales, es importante tener en cuenta que las baterías pueden deteriorarse con el tiempo y perder su capacidad de retener la carga. Además, factores como la edad de la batería, la falta de mantenimiento adecuado y otras condiciones adversas, pueden acortar su duración y provocar un agotamiento más rápido. Si notas que la batería de tu carro se descarga rápidamente o tienes dificultades para arrancar el motor, es recomendable realizar una revisión y, si es necesario, reemplazar la batería por una nueva. También es importante realizar un mantenimiento regular de la batería, como limpiar los bornes, asegurarse de que estén bien ajustados y verificar el sistema de carga del vehículo para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada de la batería. Si te gustó el video no olvides suscribirte.